En este juego, estás atrapado en una casa con una entidad. La única misión es escapar, aunque rápidamente te das cuenta que no será tan fácil. Tienes que cumplir múltiples tareas y resolver acertijos, todo mientras eres perseguido por una entidad que solo tiene como objetivo terminar tu vida. ¿Podremos, mi amigo y yo, escapar de la casa? Yo soy Pato de Pato's Games y sean bienvenidos a The Escape Together. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Jugar un juego bien divertido, bien ameno, super kawaii, hubo. A ver, esto te voy a correr de mi canal, esto es un canal serio. Pero vamos a jugar un juego de terror. ¡Bolas! Brown's House, Beaver Street, Downstreet Mansion. Ok, bueno, vamos a la Brown's House. Tienes que jugar con las luces apagadas, apaga esas luces de atrás. No tiene ningún tipo de sentido. Apaga el pato, apaga el pato de atrás. Es lo que le da vibra a mi pinche cuarto, güey. Ay, hay algo en esta casa. Abrir. Necesito salir tan rápido como pueda. ¡Evaristo! Hola. Eres tu pinche... ¡Ay! ¡Ay, Evaristo! ¡Ay, se me pegaste los dientes, güey! Ay, mira, ahí están las lámparas, ahí están las lámparas, güey. Qué guapa, pato. Qué bueno que aún jala. Oye, Evaristo, ¿pareces una básica promedio de Estados Unidos? Tú también. Ah, pues chingato madre. Ah, para la tuya. Mira, aquí hay una caja fuerte. Voy a poner el código más grande de todos. El de mi tarjeta de crédito. Ok. No, jalo. Busca la llave, tenemos que encontrar una llave, ¿verdad? Ya prendí la compu, prendí la compu. Yo prendí la luz, güey. Ya prendí la compu. Mira, vamos a streamear, homi. Ay, a ver, ¿puedo streamear? ¡Oh, espérate! ¿Te puedo abrir la puerta? No me importa. Aquí está la llave. ¿Dónde estaba la llave? Aquí, justo aquí. Ah, bueno, abre la puerta. Vámonos. ¡Bolas! Homi, ¿estás atrás de mí? Tengo un remoto del garage. Vamos a por el garage, homi. ¡Ay, ay, ay! Es aquí, güey. ¿Dónde? Pero es que necesitamos una llave para entrar a ese garaje. Vamos a buscar la llave del garage. Homi, hay un sótano, vente al sótano. No, antes de que se ponga perro, vamos a explorar el sótano primero. Mira, otra laptop. Oh. ¿Qué? ¿Se escuchó? Yo no escuché nada. Encontré la llave. ¿Será de aquí? Tal vez desde esta puerta. Ah, se prendió. Esto se prendió. Yo la prendí, yo la prendí. Aquí atrás, pon la llave, aquí atrás. Espérate, espérate. Mira, ya está abierto, ya está abierto. Ábrelo, ábrelo tú. Oh. ¿Qué se escuchó? Oye, se está alucinando. Pues puse el botón de esas cosas. Voy a abrir el garage. Necesitamos una batería, necesitamos una batería. ¿Con qué ahorita? ¿Abajo había una, no? Pues no sé, dime tú. Es una batería de nueve por nueve, homi. Ah, una chiquitita. ¿Qué suena, wey? ¡A la verga! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que hay alguien? ¿Cómo que hay alguien? Había alguien allá. Había alguien allá. Había alguien allá y la tele se empezó a prender. ¿Dónde es allá, wey? Aquí a la izquierda. Había alguien aquí. Pinche vato, nada más te gusta... ¡Ay! Pinche mal, me sacaste un pedo. Hablas muy fuerte, wey. ¡Ay, ay! ¡Escuchó algo! ¡Es bonito! ¡Es bonito! ¡Escuchó algo! ¡Abre algo! ¡Abre lo que sea! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Abre algo! ¡Me susurró! Vente acá, vente. Vamos al sótano. Puta madre. Encontré la llave del sótano. Evaristo, hay algo gruñéndonos, wey. ¿No lo escuchas? No, yo no escucho nada. Estás bien esquizo. Eres pupo. Ocupamos unas baterías, wey. Para escapar de aquí. Creo que... Y una llave que abre algo del garaje. Espérate. Tengo que investigar. Tengo que investigar. Ah, mira qué hay. ¡Ay! Tengo que investigar. ¡Mierda! ¡Uh, uh, uh! Algo viene, wey. Algo viene. Algo viene. Algo viene, wey. ¿Y se escucha algo? No. ¿No cabes, wey? Se escucha algo ahí. A ver, voy a sacar la laptop. Aguántame. ¿Alguna foto, wey? ¡Oh! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, wey. Ay, es un uso polar. Wey, eran perros, ¿no? Es un uso polar el último. Según yo. Ok, creo que puedo tirar esto. Está cantando alguien. Está cantando alguien. Vámonos. Está cantando alguien, pato. Pues sí, sí, sí. Hay que ver quién es. Vamos arriba. Tenemos que ir al garaje. ¿Al garaje otra vez? ¿Por qué? Tengo una llave de ahí. ¿Por qué estás descalzo, wey? Porque soy muy libre y abierta las cosas. Cierra las puertas. Cierra las puertas. Aquí. Ya la puse de aquí. ¿Y qué hay? Me están susurrando, eh. ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo nos está persiguiendo, pato. Algo nos está persiguiendo. ¿Dónde, wey? No veo. Ahí viene, viene. Está afuera. Está afuera. Ábrele, ábrele. Ahí viene. Ya, ya se está sacando. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Se escucha, se escucha su voz. No, no, no. Se va a ir, se va a ir, se va a ir. Encontré la pila, encontré la pila. Pásmala, pásmala. ¿Cómo te la puedo pasar? No sé, tírala o algo. ¿Cómo la tiro? Ahí la tiré. Ya lo vi, ya lo vi. No. Ok, creo que ya. A ver, tírala. Tengo que... ¿Cómo que unlock the gates? ¿Cómo que unlock the gates? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unloquear las gates. Aquí está. Es esta. A keycard. Aquí tenemos un keycard. Güey, ¿es una pinche casa o un hotel, güey? ¿Ocupas tanta mamada? Mira, tengo medicina. Por si acaso. Pinche madre, está muy oscuro. ¡Oh, oh, oh! Oye, me lo voy a tomar. Me voy a tomar la medicina. ¡Hobby! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! No pasa nada, es el radio. Es el radio. Déjalo apago. No lo puedo apagar, ¡Hobby! ¿Se escucha algo? No lo escucho, yo no escucho nada. Yo no escucho nada. Se escucha a alguien. Se escucha a alguien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! No sé, suéltalo. Yo lo agarro. En el sótano donde fuimos ahorita, no puede estar aquí, caro. Pues vamos de nuevo al puto. ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, corre! No sé qué está pasando, pero corre. ¡Corre, corre, corre! ¡Yo me quiero matar ahí! ¡Yo me quiero matar! ¡Cérrale, cérrale! ¡No quepo, no quepo! ¡Cérrale! ¿Qué pasó? ¿Por qué me están poniendo esa mamada? Tenemos que hacer algo con el palo, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no se viene! ¡Oh, no se viene! ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy dentro del locker, pato. ¡Yo estoy haciendo! ¡Yo no sé qué estoy haciendo! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Pati, lo que va a pasar! ¡Lo que va a pasar! ¡Va para ti! ¡Va para ti, pato! Ya se calmó, ya se calmó. Ya se calmó, ya se calmó. ¡Hostia! Está bien agresiva. No sé qué hacer, güey. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscarla aquí, cara. ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Qué pedo! ¡Me la loqueó! ¡Me la loqueó! ¡Me la loqueó! ¡Ahí está! ¡Vente! ¿Dónde está? ¡No, güey! ¡Quítate! 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 ¡No, mames! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Te vas a correr de aquí! ¡Me loqueó el locker! ¡Me loqueó el locker! ¡Vente! ¡Vente de aquí! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Ah, ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí ya, güey! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Correle! ¡Correle a la chingada! ¡Correle a la chingada! ¡No, ya no puedo correr! ¡Ya no puedo correr! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vamos! ¿A dónde, güey? ¿A dónde vamos? ¡Tengo una cosa para el carro! ¡Una cosa para el carro! ¡Mira! ¡Lo instalé! ¡Lo estoy instalando! ¡Cuídame! 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 ¿Dónde estás? ¡Ahí voy, voy! ¡Cuídame! ¡Ya lo instalé! ¡Le instalé algo al carro! ¡Cuídame otra vez! ¡Cuídame otra vez! Hombre, aquí no hay ningún locker ni nada Ok, algo hice Le puse un gato Creo que lo subimos, güey Güey, es que está muy oscuro, güey Está muy oscuro A ver, voy a salir de aquí Usamos la keycard Es que ocupamos la contraseña de la caja fuerte, güey, también Güey, no quiero salir, güey Me da miedo A ver, medicinas En la donde está la tele Ocupamos una clave, güey Pues sí, pero agarra la medicina para tu cordura, güey Póngala, toma Ahí está Con R No, hombre, me chingué ¡Ay! ¡La del aro, güey! ¡La del aro! ¿Qué? ¿Dónde? ¿No la viste? ¡No mames! ¡Estaba ahí al lado de ti! ¡No la vi! Güey, ocupamos la contraseña de todo esto, güey ¿Dónde? Hay una maldita keycard ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Pato! No, me morí Me morí Me morí, Pato Pato Me morí ¿Pero qué me morí? ¿Pato? ¿Pero qué me voy a morir? Pato, 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 Pato Creo que me voy a morir Estoy en el garaje ¡Estoy en el garaje! Ah Ok, sigo vivo Sobreviví Yo también Pato, vamos a kickar ASAP Pues es que Tiene que estar abajo, ¿no? ¿Qué pasó? Abajo, ¿no? O sea, fue la luz Ni había pinche luz en primer lugar Tiene que estar abajo Te vas a conseguir alguna contraseña, joven Ah, y ahora sí ya no hay luz ¡Oh! ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡Bolas, bolas! ¡Eso es el aro, güey! Sí, a mí también se me apareció ¡Ah! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Oh, me mueve, güey! No, no, me está persiguiendo Me tocó las patas Me chupó las patas Te chupó las patas ¡No, hombre! Jami, creo que ya sé qué hacer Nos dieron el tubo que abre cosas Pero no sé dónde va, güey Este tubo que tengo en la mano Pues no sé, Jami Pues ni yo sé, Jami ¡Ay, ni de qué! Güey, esta morra ocupa... Ahí viene, ahí viene Ahí viene, Jami Ahí viene ¿Dónde prendemos la luz, güey? No hay luz Recuerda Tiene que haber un generador, güey ¿Siempre están en el sotano, no? ¡Oh! Está muy difícil este juego Nosotros no somos tan profesionales ¡Ay, me sacaste un pedo, güey! Ahí viene ¿Escúchenlo? A ver Puta madre, viene ¿Dónde? No sé, lo escuché ¡Ay, ya no escuché! ¡Sotano, sotano, sotano, sotano! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ayúdame, mató! Buena suerte Homie, ¿y si reiniciamos esto? Creo que no somos tan buenos Tiempo, no, es que es la laptop, güey Cuídame Cuídame, Baristón ¿Dónde estabas? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Dónde? 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 No sé, no sé, no sé Me vibró la cola Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo La escucho, pero no la veo Está caminando por el piso ¡Por el piso! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Es que tú no vas al piso, ¿verdad? No Ya, ya, ya Se fue Siempre aparece en el sótano, ¿eh? Ya me di cuenta Cuídame, cuídame, cuídame ¿Qué será eso, güey? Es que no creo que esto sea algo Que tengamos que ver, güey ¿Viene? ¿Viene? No, no, no Yo te digo si viene No creo que esto sea importante, güey No, no, no La neta no Ok, no La laptop no creo que sea nada, jome ¡Oh! ¡Tengo un destornillador! ¡Tengo un destornillador! Y dice que en el sótano Hay cosas que destornilla ¡En el crucifijo! ¿El crucifijo? Tráetelo para que la Crucifiques a la verga Sí, ahorita Ahorita lo hago Oh, estoy destornillando, homie Cuídame, cuídame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el sótano Ahí llega Cuídame, cuídame, cuídame Te quiero con el crucifijo En fa, en fa Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Algo atrás Oh Un USB Vamos a la compu Vamos a la compu En la laptop, en la laptop En la laptop, ¿no? Sí Porque la compu no jala, güey Insert Ya lo inserté, güey Cuídame, cuídame En esta esquina me voy a quedar, güey Ok, ok, ok La crucifijas, güey Eh, creo que es este ¡Ah! 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 Evaristo Crucifíjala Crucifíjala No sé cómo funciona ¿Dónde está? Tú nada más Ponte enfrente de ella Ponte enfrente de ella Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene al suelo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Se rompió el crucifijo Ah, la crucifijaste, güey La crucifijaste muy bien Ok ¡Oh! Tengo una foto de ella muerta en el sótano, güey Güey, esto tampoco me sirve de nada, güey Hay una contraseña Creo que hay una Work account Work account Tenemos la contraseña del work account Tenemos las contraseñas de todos los mails Ocupo Un lugar donde poner Venga, tu madre Evaristo Evaristo Evaristo, atrás de mí, güey ¿Dónde está? Ay, me salió atrás de mí Me salió atrás de mí, güey Una laptop Una compu Abajo había una compu, ¿no? Sí, pero no hay luz ¿Cómo prendemos la luz de vuelta? ¡Bolas, güey! ¿Aquitamos otra llave? A ver En algún lugar lo estamos buscando bien, pato En algún lugar Sí, hay algo que nos falta Así como encontramos el destornillador ¿En qué otro no hay llave? Oh, a huevo Ah, ese es el cuarto que no hemos podido entrar de arriba En el baño Es del baño ¿Es del baño? No está el baño Aquí está la kicker Ya está la kicker Vamos al sótano Y vamos al garage Ok, pásala Ábrela Y ahí está Ah, aquí Aquí está Ok La luz, ¿no? Bolas Necesitamos un phone Un celular ¿Para dónde viene? Yo No tengo el crucifijo No tengo el crucifijo Bolas ¿Y dónde viene? Por el sótano Yo sé dónde está el celular ¿Y eso dónde está el celular? Lo necesitamos Ok Pero el celular ocupa contraseña Según yo, el celular lo dejé aquí Por aquí en el suelo Ah, no, lo tengo yo Enter the passcode Pero pues no me la sé, güey Ay, aquí hay una llanta Se la va a poner en el carro Ahí está, güey Muy bien Ok Nice Podemos irnos Nada más falta La contraseña del celular Este juego está muy oscuro Para mi gusto ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, está subiendo! ¡Está subiendo! ¡La vi! ¡Ay, la verga! ¡Va a morir tú! ¡Viene por mí! ¡No, no puedo! ¡No puedo matarla! ¡No puedo matarla! ¡Me mordió, güey! ¡Qué pedo! ¡No puedo matarla! Güey, la pinche morra vino por mí Evaristo, tenemos que hacer algo con la llave inglesa, güey Estoy loco ¡Loco, loco, 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 loco! Tengo que pasar con la llave inglesa por todos lados a ver qué puedo hacer, güey ¡Puta madre! ¡Eh, pinche morra! Tengo una llave ¿Una llave? ¿De dónde estás sacando tantas mamadas, güey? Es que tengo como la cuenta del internet Esa la vamos a ocupar ahorita, güey No pasa nada Pero ocupo la contraseña del celular primero No puedo creer que no nos den la pinche contraseña del pinche celular, güey ¿Dónde está? ¡Uy, no! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Ya valí, pato! ¡No sé cómo salir aquí! ¡No sé cómo salir aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, sonó como que te mordieron, eh! ¡Sí me mordieron! Güey, qué difícil juego Es como un escape room, güey Si fueras una contraseña internet de tu celular ¿Dónde la esconderías, güey? En tu cuarto Pero es que estoy seguro que ya vimos todas y cada una de las cosas, güey ¿Dónde está la contra del internet? Digo, del celular Güey, ¿qué es madre? ¿Qué difícil está este juego? ¡Ay, pinche morra loca! ¿Me mató? Creo que sí ¡Me mató, homi! ¿Yo te puedo revivir, homi? ¿Cómo estás? ¡Me chupó! ¿En dónde? Al lado del garage Yo creí que no te podía matar La llave es para la llanta A ver ¡Ah, pues sí! ¡Para la llanta! Sí, cierto ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me está persiguiendo! ¡Me va a chupar! ¡Me va a chupar conmigo! ¡Ay, hora! Estoy haciendo algo Ahí viene con nosotros Ya, pues ya La llanta ya está ajustada, güey Pero, pues Seguimos en la pinche contraseña Me van a comer, Evaristo Creo No ¡Inga tu madre, pinche vieja! ¡Vete a la lockers! No, ya no puedo correr, Evaristo Me va a comer Me va a comer, Evaristo ¡Es mi fin! ¡Es mi fin! ¡Uy! 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 Ya, ya, ya me salvé ¡Bolas, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahora sí! ¡Está muy agresiva! ¿Está tocando música? ¿Ebles quiere que nos vayamos a la chingada? No, es que la laptop verdaderamente no tiene nada, Javi Aquí hay un destornillador Voy a ir a ver si puedo destornillar cosas No Javi, vamos a reiniciar esto, güey Ya Mucho pedo Ya me voy a salir Bye Con luz lo podemos hacer Te lo aseguro que con luz lo podemos hacer Vamos rápido, güey No nos va a atacar tan lento, güey A echarle ganas, a echarle ganas A echarle ganas Las lámparas Luego, luego Y si pusiéramos el USB ahí A ver Voy a ir acá Aquí tenemos el control remoto Una llave El garage Voy abajo, Javi Prende todas las luces que puedas también Ok, ya abrí el garage Ok, en el garage Está la keycard ¡Ya tengo un código! ¿Tienes un código? Sí ¿De cuatro dígitos? Sí Pues hay que encontrar ahora el celular Ya encontré la laptop también A ver si hay algo diferente No, creo que la laptop sigue igual Aquí tengo el celular ¿Cuál es el código? 4476 ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Por fin! Y aquí tenemos que poner la clave del internet, güey Aquí tengo otra llave ¿De qué será? Locker in the garage Ok Ah, el locker in the garage Yo ya tengo las baterías Oh, gasolina No sé para qué creamos gasolina Ah, para el carro Ok Ya tengo el internet No, pues no sé Ahí está Ven aquí, ven aquí Ahí está, ahí está Ya lo abrí, ya lo abrí Ah Ok Oh, ahí viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Ay, ay Crucifico, crucifico Ok, exorcísala la pinche culera Vente, culera Vente Mira, mira Ándele, culera Ándele, culera Ándele No, hola Nos apagó la luz Dale desde el celular Unlock Ahí está Ahí se abrió Sí, sí, sí Ah, con doble puerta Ok, doble puerta Que usemos el carro, güey Tenemos que encontrar la llanta Y el gato, güey Hombre, chas Andamos en fuego Ahora sí, eh Ok Ah, mira, ya encontré esto Ok, güey Email, retry No tengo internet Y wifi Conectar ¿Sabes la contraseña? KT Doble A 51 62 No se escribió Sí, ya entré, ya entré Ok Ok Cúbreme, estoy checando mi mail Ay, ahora sí Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón Ya encontré el gato, güey El gato está aquí en el garage Ok, ok, ok Pero ocupo la contraseña del mail De los correos Ah, estamos desde el USB ¡Viene, Gumi! Entonces ocupamos el destornillador Y aquí el hotel lo está destornillando Pero me empecé a perseguir Ok Tú puedes, tú puedes Ve por el destornillador Y con eso sacas la contraseña del internet Estornillando Ya eché la gasolina Ya no nos falta que atornilles de esa manera, eh Pero no lo puedo agarrar Si hay luz Apaga la luz, por favor Voy, aguanta Estoy refiliando Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo No sé por qué se tarda tanto Ya está Ok, voy a apagar la luz Una Dos Ya la apagué Ya, ya, ya lo tengo Ya tengo el USB Ya la volví a prender La laptop creo que está en la cocina Creo que la dejé en la cocina ¿Dónde dejé la laptop? ¿Dónde dejé la laptop, chaviza? No sé, homie La perdí La vendí en la interweb ¡Oh, homie! La ocupamos Estoy seguro que está Puta madre ¡Ahí viene! Prepárate, prepárate para correr Homie Vamos Tiene que estar aquí arriba, güey En alguna parte de aquí arriba ¿Dónde la dejé, güey? ¿Cómo se te puede perder Un algo así, homie? Pues es que no sé, güey Creo que la tiré por la ventana Otra vez nos la apagó, güey ¿Qué castraza? Ah, me conté la laptop ¿Dónde estaba? Abajo En el piso Pues sí, obviamente iba a estar en el suelo Pero en qué parte del suelo Abajo Ya tiene el USB, ¿no? Póngselo y dime la contraseña del... De lo que sea Ah, ok El que dice D.Brown112333 ¿Cat? Ajá ¿Ate? Ate 2532 2532 Ok, ahí está Ok Ok, aguanta Tengo que buscar algún mensaje importante Aquí está la contraseña de la caja fuerte A ver, yo voy a la caja fuerte Y tomar la acudita Espérame 571 35502 ¿Qué es? Una llave Se acabé del carro Vamos, vamos ¿Ya lo claveaste? Open Ay, del otro lado Vente, vente, vente No, ya me puse el otro lado Ángel, métala ¿Qué pedo, homi? Tierra la puerta Vámonos, vámonos Ya le puse gasolina Sácanos No, no me la digas No me la digas Sácanos Oh, bala Oh Oh Güey, está atrás de nosotros Está atrás de nosotros, güey Está atrás de nosotros Evaristo Uy Uy, cabrón Bola, güey Sí Evaristo Te fuiste de mí ¿Me saliste? Y me bajé el carro Ay, qué pinche juego tan complicado, güey No puedo creerlo que lo pasamos, güey No puedo creerlo Pero, ves, teníamos que salirnos, güey Teníamos que salirnos Estaba buggeado nuestro primer juego Pero, bueno Con esto tenemos, güey Jugamos una hora esto ¿Estás de acuerdo? Sí, no Si les gustó Hacemos la parte 2 o 3 Pero, sí Y nos dicen Nos dicen Pero, díganos Déjenos en los comentarios Si les gustó Gracias por ver el video